El concesionario del transporte de la ruta 5A se está haciendo responsable de los gastos médicos de cinco personas y de los daños materiales causados a un pointer y a un Chevy y a la fachada de una casa ubicada en la colonia Australia, contra los que se impactó el domingo pasado cuando el chofer conducía ebrio, afirmó Juan Basaldúa González, quien llevó la peor parte y está en proceso de recuperación. Estaba pagando hace rato aquí y mi carro nomás esperando el peritaje, pero sí está comprometido a pagar los daños. Tenemos una cotización, pero ya se comprometió a pagar todo. De hecho, el fin de semana creo que ya vienen a reparar los daños de lo que es la fachada de la casa. En realidad yo no he visto mi carro, yo no sé si quedó bien o no. ¿Era carro nuevo usado? No, era un usado, era un pointer modelo 2000. Pues es que muchachos, no sé si andaría en ruta, pero dicen que andaba ebrio, entonces yo no me di cuenta por el susto y los daños de mi casa, de mi golpe que recibí, de mi familia que el carro ganó con ellos adentro hacia abajo, entonces ya no supe yo qué fue. Con la cámara de Gerardo López para ERSA que informó Eduardo Sarabia.